¡Nalitas de mi corazón! ¿Cómo estás el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque en el video de hoy vamos a estar haciendo otra Versus de Garden of Bang 3 y en esta oportunidad nos vamos a estar convirtiendo en Nala Stinger Flynn vs Simba Chamataki Tamataki ¿Cómo estás el día de hoy Simba? Hola Nalita, voy bien y tú Estoy feliz porque me voy a convertir en una tortuga y un camaleón Simba, ¿y por qué saliste de la tierra? ¿Ah? ¿Por qué saliste de la tierra? Ah bueno Nala, es una larga explicación Nala, tan larga que no te la quiero explicar Ok chicos y ustedes en casa van a tener la puntuación de quién va a ganar estos tres retos y recuerda pegarte un súper duper hiper mega like y suscribirte a los canales de Simba y Nalita y sígueme en Instagram como Nala que invierte ¡Simba! ¡Ya deja de hundirte! ¡Que me das miedo! Ya pues, ya pues y recuerda pegarse un like y suscribirte a este canal porque si no me tiro un pedo en tres segundos, ¡vamos! ¡Vegues un pedo! ¡Me voy a tirar un pedo ya! ¡Ay no chicos! Ya se suscribieron, ya, ya Ya, ya Simba, ya se suscribieron ¡Por Dios! ¿Qué te pasa? Ok chicos, el primer reto es hacernos la convertición Simba en Tamataki, Chamataki y Nalita en Stinger Flynn ¡Vamos a comenzar! Y bueno, vamos a meternos por acá Lo primero que voy a hacer es cambiarme el color al Chamataki, Tamataki que es un color como azul hermocho Ok, perfecto Ok chicos, y yo me estoy poniendo un color así como tomate Mentira, como zanahoria para aparecerme a Stinger Flynn ¿Y cómo vas Simba? ¿Cómo vas? ¿Qué traje te vas a poner? Muy bien Nalita Estoy un poco complicado porque recuerda que Chamataki y Tamataki tiene dos dos cabezas entonces está un poco difícil Sí, sí, es verdad Es verdad, está difícil Simba Es verdad, yo me estoy buscando unos pantaloncillos que sean de color naranja porque toda la piel de Stinger Flynn es naranja y también es complicado porque ¿dónde voy a sacar yo tentáculos? Es verdad, es verdad Es que hay muchas cosas que no aparecen acá pero bueno, nosotros vamos a hacer lo más parecido posible y estoy buscando ahora unos pantalones del color de Chamataki y Tamataki pero no consigo Nalita Es un color ¿Qué color es ese, chicos? Ah, es un color Azul, azul Azul Es que este amor es azul como el mar azul Azul Ok, Nalita Ya creo que voy a ter Sí, ya estoy lista, bebé Ya estás lista, por Dios Sí, estoy lista Yo voy a poner aquí las patas y ya yo casi voy a estar listo Nala casi, casi Ok, ahora lo que voy a hacer es colocarme la última cosa que es la casa de Chamataki Tamataki que es un caparazón de tortuga y yo creo que ya estaría listo Yo estoy lista, vean esto Ok, estoy listo también Sí A ver ¿Cuál es la copia? Copia Mira mi muñeco y el tuyo Es porque esta es mi segunda cabeza es esta Mataki Bueno y lo mío porque soy Stinger Flynn y sería como parte de mis tentáculos Pero esos tentáculos tú ya los tienes muy arriba Nala, eso va abajo Bueno, a mí me gusta así a mí me gusta así Bueno, chicos ustedes en casa van a decir ¿Y esa cabeza por qué tan grande? Porque así es la cabeza de Tamataki, pues Ah, bueno ustedes en casa van a tener la oportunidad de votar en este primer reto ¿Quién ha ganado? ¿Sí? Nalita, Stinger Flynn o Simba, Tamataki, Shamataki Yo no entiendo por qué nos pusimos los dos un personaje al lado ¡Qué copión! De verdad Porque yo tengo dos cabezas Nala ¿Cuántas veces te lo voy a explicar? Entonces yo que me pongo a este Mira A este, a este Ah, bueno, ese Que es como del mar Ok, Simba ¿Estás preparado para el segundo reto? Estoy preparado ¿Cuál es el reto, Nalita? El segundo reto es los anillos flotuantes Como tú dices ¡Oh, Dios! Eso me gusta Vamos a ver quién gana acá ¡Woohoo! Y en esta ocasión ¡Ah! Todavía no Conchale, pero Nala ¿Qué te pasa? Salir ¿Puedes creer que había comenzado, Simba? Bueno Vamos a comenzar ya Tú también, tú también Vamos a comenzar, chicos A este primer A este segundo reto que es de los anillos flotantes Vamos a ver quién se gana más una puntuación elevada Simba, ¿sabes qué? Ya llevo 50 puntos Ah, no, no Esos son los segundos ¿Qué te pasa? Sí, ¿qué? ¡Qué tramposa! ¡Vamos! ¡Woohoo! Llevo 20 Está bien, está muy bien Ok, 20 puntos Ok, te voy a quitar ese ¡Te lo voy a quitar! ¡No, mío! Llevo 20 ¡Te lo quité! No, me lo agarré Ok, perfecto Vamos a veniros por acá Llevo 25 Ok ¡Woohoo! Llevo un pechín ¡Cuidado! ¡Cuidado! Llevo 43 ¿Y tú cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? Llevo 78, Nalita Por Dios Eres muy lenta Eres muy lenta, amiga ¿Cómo que lenta? Así lenta, pues Yo soy la tortuga Y tú eres la lenta ¡Oh, my gosh! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok Yo loco Ah, bueno, loco Ok, ok Yo hice una puntuación chévere Pero es que cada vez que iba a agarrar uno Tú me lo quitabas Es verdad, Nala Pero es que de eso se trae ¿Nala? Estoy arriba A ver, ¿quién ganó? Ah, aquí abajo también hay, Nala Pero vamos a ver Dice 94 puntos Mejor No, abajo, Nala Abajo ¡Lánzate, Jerónimo! ¿Qué ganó? Nala, dice A ver, dice aquí Ganó El rey papirruqui De todos los tiempos ¡Nalita, en la guapa, chiquita Es la ganadora de este último Yo estoy con el tema De que es el último reto Ya quiero terminar Sí, ya te quieres ir Ya me quiero ir Chicos, chicos Es que Simba está haciendo Una comida riquísima Y ya quiero ir a comerla ¡Chimba Chef! ¡Chimba Chef! ¡Chimba! ¡Simba Chef! Ok, Simba ¿Estás preparado para el último reto? Estoy preparado Adivina Adivina qué es Adivina qué es Es una carrera de pompones ¿Pompas? ¿Ah? Una carrera de pompas Nala, a mí no se me ven las pompas ¿No es que tengo un caparazón? Pero te sientas, pues Tenemos que hacer, chicos Una carrera de aquí Al Robopsim Pero de pompas O sea, vamos a estar sentaditos aquí Y vamos a ver Este, quién gana ¿Te parece? Ok, Simba ¿Estás preparada para quemar tus nachas? Estoy preparado Adivina las Con las nachas Y en el En el suelo Pero échate pa' atrás Eso es tramposería Ya tiene cara De que le gusta el friki Nastina de los romastics A ver, dale Ya va Espera Que estoy buscando algo aquí Chicos Quiero hacer trampa Como siempre ¿Cuál es la bebida? ¿Ah? No, nada ¿Cuál es la bebida de velocidad? No la tengo Qué horror Nada, Simba Estaba aquí hablando Y conversando una cosa Vamos a darle, Simba Cuenta Hasta el robot Uno Dos Tres Se me queman las nachas No las siento, Simba Uy, me duele Nada Yo creo que me estoy raspando las nachas Ya no tengo la raja Se imaginan de verdad En la vida real Correr así de nachas Yo creo que nos las quemamos A la raja Simba Qué tía rudez Qué tía rudez Apúrate, apúrate Corre Uy, uy, uy Está muy reñido esto Te voy a ganar Te voy a ganar Megalike Y decir Quién se hizo la mejor Convertición En este videazo De Versus De Garden of a Pack Y déjame abajo En los comentarios Qué otro Versus Te gustaría que Simba y Nala Estén haciendo Despídate, Simba Bueno, chicos Chaito, chaito Dijo Monchito Chau, chau, chicos